Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Hola soy Noanji y estamos aquí en Discord Hacía muchos días que no publicábamos en el canal Quiero deciros que estamos bien, todo bien, todo genial Hemos empezado el año con muchas ganas de meterle caña a Youtube Y bueno pues por ese preciso motivo se vienen cosas interesantes y nuevas en el canal Para empezar deciros que las cosas que habitualmente hacemos seguirán igual Seguiremos subiendo promocodes, seguiremos subiendo eventos Y trayendo todas las cosas gratis que salen en Roblox Y por supuesto seguiremos con el show de Bin Que no nos pensábamos que os gustaría tanto Nos ha sorprendido un montón Y por ese motivo, porque sabemos que os mola Seguiremos ahí dándole Y vosotros estaréis diciendo Pero Noanji que es esto que vimos de fondo Algunos ya lo sabéis Es nuestro Discord Pero hay otras personitas que nunca han usado Discord Entonces yo os cuento Os voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Y también en el comentario fijado Para que os unáis a nuestro Discord Donde está todo el Team Noambi Todos los rangos, todas las cosas del mundo Todo nuestro mundo Noambi está aquí metido Y entonces pues bueno, os invito a que os paséis Y que lo disfrutéis con nosotros Yo sé que muchos dirán Ah, pero yo no tengo Discord O no sé cómo va, no sé cómo funciona A ver, es que es súper, súper fácil Tanto podéis tener la aplicación Como podéis usarlo directamente del navegador No hace falta que os descarguéis nada Es decir, Discord no es como Twitter O como Instagram O como Facebook Que es así como con mil cosas y muy complicado No, 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 no Yo sé que a veces me decís No Angie, pero o mis padres no me dejan tener Discord O no sé cómo funciona O tal Es súper, súper sencillo Y decirles a vuestros padres Que si quieren Pueden entrar a echar un vistazo Y que aquí tengo admins Gente que administra el servidor Y moderadores Y que una de las normas principales Que esto lo tengo yo por aquí Es que se cuide el lenguaje Y que bueno, pues sí, sí Yo tengo que decirlo Si queréis un servidor en plan A saco, este no es Este es más family friendly Bueno, no sé si tanto, cuidado Tanto no Es un servidor normal Simplemente en que se respeta a la gente Y se cuida el lenguaje Nada más Pero que si algunos No os dejan entrar por ese motivo Pues decirles que al menos En el servidor de Bitroner y no Angie Estas cosas se cuidan Porque es para todos los públicos ¿Vale? Dicho esto ¿Por qué estoy anunciando Discord? Os estaréis preguntando Espera, que voy a dejar de fondo Algo que me gusta mucho Que son los dibujitos ¡Wow! Vale, pues mientras voy enseñando Los dibujos que cuelga por aquí la gente Os cuento por qué estoy haciendo Este pedazo de spam máximo Y atronador Hacia nuestro Discord Y es que una de las secciones nuevas Que se vienen en el canal Es el evento Robuxito Así es El evento Robuxito En el que ¡Uh! Que miedo, por favor Por favor, que miedo Pásalo Este lo pasamos Es un evento En el que lo que vamos a hacer Es Pues tal cual se hacen Los eventos de Roblox Hacer retos Para conseguir cosas Para ganar Y el ganador De cada uno De los eventos Que hagamos durante el mes Al final Se batirá en duelo Al final Habrá una gran batalla Un gran duelo En que los ganadores De los retos hechos Durante el mes Que yo sabré quién son El que gane Por encima de todos ellos Se llevará ¡Turrr! ¡Cien Robux! ¡Wow! Y por eso se llama Evento Robuxito Sí, sí No hemos sido Muy originales Al buscar el nombre Pero oye Yo creo que Yo creo que está bien pensado ¿No? Evento de Roblox Robuxito Evidentemente no No es oficial de Roblox Es una cosa Pues que nos acabamos ¡Wow! ¡Qué chulo este! Es que me encanta Como dibuja Toco Todos sois unos artistas Pero cada vez que dé Un dibujo de Toco Es para flipar Entonces pues bueno Es lo que digo Es un evento Que nos hemos inventado Bitroner y yo Que hoy os anuncio En primicia Aquí en el canal Y que espero Que participéis todos Pero cuidado Que sí, que sí Que yo lo sé Que aunque haya dicho Que Discord Es muy fácil de usar Y que bueno Pues que no hay nada ofensivo Ni nada por el estilo Habrá muchos Que no puedan entrar Y esta vez No quiero dejaros fuera Porque muchas veces Organizamos cosas Y claro Para los que no tenéis Redes sociales No podéis participar Así que lo que haremos Es lo siguiente Estamos aquí en mi canal En Noanji Ya lo sé Hace mil años Que no publico nada Pero este no es el tema Entonces Aparte de estar suscritos En Bitroner y Noanji También en Bitroner Los que estáis por allí Y yo sé que muchos De vosotros Ya estáis aquí en Noanji Pero ahora Es más importante Que nunca Porque desde Noanji En la pestaña De comunidad Aquí donde os estoy Enseñando Aquí empezaré a publicar Cada vez que hagamos El evento Robuxito Durante el mes Pues no lo sé Igual Dos o tres veces Por semana Avisaré por aquí Con el enlace Bien al server VIP O simplemente Al server público Al que estoy jugando Donde os podréis unir Y participar en el evento Así que los que no podéis Estar en Discord Porque no usáis Redes sociales O lo que sea Siempre y cuando Estéis suscritos Y con la campanita Activada Y podáis ver Los mensajes De la comunidad De mi canal De Noanji Entonces ahí Os estaré avisando No lo sé Es el modo Que se me ha ocurrido Para hacerlo Si tenéis una idea mejor Yo estoy abierta A escucharos Para saber Pues que pensáis Sobre todo esto Y como lo podemos hacer Para que participe Todo el mundo Pero creo que esta idea Está bien Así que aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Os voy a dejar Tanto el link de Discord Para quien se quiera unir Y también el link De mi canal Para quien se suscriba Pues bueno Que si no tienes redes sociales Como decía Uu Hay que ver lo que me repito Como decía En la comunidad Iré anunciándolo todo ¿Vale? Dicho esto Pues nada más En próximos días Iréis viendo Cómo va creciendo Este evento Robuxito Además de nuestro Contenido de siempre Tenemos el show De Bin Tenemos promocodes Y eventos De los oficiales De Roblox Y tenemos dentro de poco El Ekhan Pues ya tengo Un montón de ganas De veros por mi perfil Que me sigáis Que también sigáis A Bitroner Espera que voy a ponerlo Voy a ponerlo Para que luego no se queje Uu Si está jugando y todo ¿A qué estará jugando? Así que seguid los perfiles De Bitroner y mío En Roblox Para poder entrar En el evento Robuxito Y bueno También os digo una cosa No es solo el hecho De ganar Los 100 Robux Al mes También está El hecho de participar De pasarlo bien De los que podáis Veniros a Discord Pues conocernos unos a otros Porque Bitroner y yo Estamos por ahí Charlando Y sabiendo Un poquito más De nuestro Team Noambi Así que nada Espero que os guste La idea de esta nueva sección En el canal Y una vez más Muchísimas gracias Por el pedazo De 2020 Que nos habéis dado Y ahora el 2021 Vamos más a tope Que nunca Así que si os ha gustado El vídeo Darme un poderoso like De esos que me gustan A mí Suscribiros Para no perderos nada En el canal Y nos vemos a la próxima Bueno De hecho Nos vemos ahora Porque voy a estar En Discord conectada Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!